Al pagar con tu tarjeta Like You de Santander, ganas cashback. Recibe el 4% de tus pagos en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Solicita tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby. Conoce más en santander.com.mx-cashback. Muy buenos días. La Cumbre Asia-Pacífico en San Francisco pone al líder de China en el foco, no solo con Joe Biden, también con AMLO. Se confirma lo que nos adelantaba Hacienda sobre la línea de crédito flexible y, en medio del Gran Premio de Las Vegas, el multimillonario padre de Lance Stroll cobra parte de su apuesta. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast a activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿Qué ha estado ocurriendo en San Francisco durante la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico? El que se ha llevado los reflectores por completo es el presidente de China, Xi Jinping. El encuentro con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tuvo sus giros, pasando del protocolo a la polémica. Era la primera vez en poco más de un año que se veían las caras de nuevo, y desde que se ha intensificado una especie de guerra fría, y lo digo entrecomillado, entre estas dos potencias, que desde entonces han crecido sus tensiones al grado de preocupar a las naciones vecinas e inyectar incertidumbres sobre el crecimiento económico mundial. Abordaron temas clave como el combate al fentanilo, el restablecimiento de las comunicaciones militares de alto nivel y el diálogo sobre la inteligencia artificial. Y todo iba bien. Las conversaciones fueron calificadas de constructivas, y hasta de las más productivas que hayan tenido. Hasta que horas después, en una conferencia de prensa tras el encuentro y sin Xi Jinping presente, Biden reafirmó a pregunta expresa de una reportera que Xi era un dictador. Esta es la segunda vez que aplica la misma. En junio también lo llamó así, solo un día después de que el secretario de Estado, Antony Blinken, visitara China con el fin de estabilizar las relaciones. Lo platicamos aquí en su momento. China aquella vez calificó todo como un absurdo y una provocación. Pero esta vez, durante una cena con los empresarios más acaudalados del mundo, como el CEO de Apple, Tim Cook o Larry Fink de BlackRock, Xi Jinping aplicó la cachetada con guante blanco. O al menos eso es lo que pensamos. Dijo que China nunca perseguiría la hegemonía o la expansión. Nunca impondría su voluntad sobre los demás, que no busca esferas de influencia ni peleará guerras frías ni calientes con nadie. Alto y claro el mensaje que le mandó a su homólogo estadounidense. En San Francisco, la discusión incluyó una extensa conversación sobre política exterior, en la que Xi Jinping negó los informes de que China estuviera preparando planes para una invasión masiva a Taiwán. Biden respondió que Estados Unidos creía en el status quo, pidió a los chinos que respeten el próximo proceso electoral y repensar los ejercicios militares en la región. También se logró un acuerdo para aumentar vuelos entre ambos países y se destacó la importancia de combatir la crisis del fentanilo. Además, se acordó un diálogo sobre inteligencia artificial para evitar riesgos a la seguridad global. Ya por su cuenta, Xi Jinping prometió a los empresarios e inversionistas extranjeros el facilitarles hacer negocios en China en un momento en que la confianza hacia este país disminuye. Con todo y que probablemente crezca 5% este año, el deterioro del mercado inmobiliario es lo que tiene a todos en alerta. Y tampoco hay que olvidar que los chinos tienen en su lista negra ciertas inversiones, como la educación obligatoria, los medios de comunicación y la exploración y extracción de algunos metales. Ah, Xi Jinping también dijo que enviaría más pandas a los zoológicos de Estados Unidos. De acuerdo con algunos reporteros de Bloomberg presentes en la cumbre, el presidente Xi se mostró un poco más relajado, menos rígido y serio, como suele ser. Hasta se le vio sonreír cuando aceptó como regalo una playera de los Golden State Warriors, un equipo de básquetbol, y que le regaló el gobernador de California, Gavin Newsom. Y esta misma cara que mostró la puso en su discurso al tratar de enviar un mensaje a los cientos de ejecutivos que lo escucharon respecto a que China es una nación pacífica. La primera vez que Xi viajó a Estados Unidos fue hace 38 años, y la última vez que pisó suelo estadounidense fue hace 6. Mucho ha cambiado desde entonces. Estamos hablando del dirigente más poderoso que ha visto China desde Mao Zedong. Exacto, el de sus libros de historia. Rápidamente, ¿cómo queda el sentimiento de los inversionistas tras este encuentro? Esperan que se hayan sentado las bases para, ahora sí, ver progresos en las cuestiones comerciales. Y bueno, dependiendo de cómo evolucione el asunto, también entonces habría que voltear a ver qué impacto tendría esto en México. Cambiemos de fórmula. ¿Qué pasó entre el presidente de China Xi Jinping y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien finalmente asiste a su primer encuentro multilateral, la cumbre de cooperación hacia Pacífico, y considerando que México ya supera a este país como principal socio comercial de Estados Unidos? La lista de deseos del mandatario chino. Ampliar la cooperación entre China y México en materia de finanzas, vehículos eléctricos y otras industrias emergentes. También pidió profundizar la cooperación en áreas tradicionales como la construcción de infraestructura. Sin embargo, lo que más se esperaba era el asunto del fentanilo. Recordemos que se echan la bolita sobre dónde está la raíz del problema que tiene Estados Unidos sumido en un descontrol por el consumo de esta sustancia. De acuerdo con información compartida por Presidencia, México pidió intercambiar información, el contar con datos sobre los embarques que salen desde los puertos asiáticos. Hasta aquí lo oficial, pero como el pecho del presidente no es bodega, esperemos los detalles extra que pueda darnos desde su templete en Palacio Nacional una vez que vuelva de San Francisco. Quizá también una de las interrogantes a resolver es si el presidente de China le dijo algo a AMLO sobre las concesiones que el gobierno mexicano frenó a la empresa Gangfeng, que traía todo un plan para extraer litio en Sonora, este estado donde México tiene el yacimiento más grande, y cuya dinámica cambió a partir de la creación de esta empresa a Litio MX, que ahora pretende encargarse de absolutamente todo el proceso, dejando en vilo a compañías privadas que ya tenían años con esto. Durante mi conversación con el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, en el Bloomberg Línea Summit hace ocho días, le preguntaba sobre las conversaciones de México con el Fondo Monetario Internacional respecto a la línea de crédito flexible, que es un apoyo precautorio que se ofrece al país y a otras economías calificadas en América Latina, y que México no ha utilizado desde que se creó en 2009 por la crisis financiera, solo se ha ido renovando con fines, como decía, precautorios, eran alrededor de 47 mil millones de dólares. A pregunta expresa sobre si la mantendrían o disminuirían, no nos quiso revelar el monto, pero aseguró que este año, que toca renovarla, el plan era seguir reduciéndola, es la promesa que le hicieron al fondo, según Llorio, hasta que México finalmente salga completamente de ella. Apunten aquí. Reducir la línea reduciría también las tarifas anuales que México le paga al FMI para mantener el acceso al crédito. Un ahorrito. Bueno, pues ya está el acuerdo final. La Secretaría de Hacienda lo dio a conocer el 16 de noviembre y sí se redujo por un monto de 35 mil millones de dólares. Este es el acuerdo al que llega la Comisión de Cambios, integrada por Hacienda y Banco de México. También esta línea de crédito flexible se renovó por dos años más, hasta noviembre de 2025. El FMI dice que México cuenta con solidez de las políticas macroeconómicas, lo que ha contribuido a la estabilidad económica del país. Además indicó que el crecimiento económico es robusto, que la política monetaria se encuentra enfocada en contener las presiones inflacionarias y que la política fiscal ha mantenido la deuda pública en una trayectoria sostenible. Es viernes. Pasemos a temas más ligeros. Un sorbo con alta carga de adrenalina y aprovechando que este fin de semana ocurre por primera vez el gran premio de Fórmula 1 en Las Vegas. Además de la polémica que se ha generado en torno a la caída en los precios de los boletos en los últimos días y qué impacto económico pueda dejarle a Nevada, un espectáculo que parece eso, más circo que competencia, también están ocurriendo negocios interesantes en el marco de los tres días del evento. Si ustedes son fans, este nombre les sonará familiar. Lawrence Stroll, inversionista canadiense conocido como el rey midas de la moda, que prácticamente hizo su fortuna comprando y vendiendo acciones de marcas como Tommy Hilfiger o Michael Kors. Ha sido presidente de Aston Martin Lagonda Holdings desde que invirtió ahí en 2020 y su hijo, Lance Stroll, corre en la escudería que tiene la marca en la máxima categoría. Bueno, pues este multimillonario acaba de vender una participación minoritaria de la escudería a la empresa de capital de riesgo Arctus Partners, que ya invierten, por ejemplo, en los Medias Rojas de Boston y en Fenway Sports Group, que es dueño del club de fútbol Liverpool. Bloomberg, según personas familiarizadas con la negociación, publica que este fondo está valuando al equipo de Fórmula 1 en unos 1.200 millones de dólares. Esta es la primera vez que Stroll vende acciones de la escudería. El papá de Lance ha dicho este año que los equipos de Fórmula 1 han ganado valor en los últimos años a partir de cómo ha venido creciendo la popularidad del deporte. Y aquí, permítanme decirlo, Netflix tiene mucho que ver con esa serie bien hecha a modo de telenovela, Drive to Survive, que ha atraído a miles de personas que igual no sabían mucho del deporte, pero ahora llenan los autódromos. Punto para Liberty Media de John Malone, hoy dueña de Fórmula 1 Group. Aquí más ejemplos de cómo esto ha ayudado. En junio de este año, Alpine, el equipo de Fórmula 1 de Renault, consiguió 200 millones de euros de Redbird Capital y otro Capital, así como de famosos actores como Ryan Reynolds, valuando a la escudería en 800 millones de euros. También en diciembre de 2020, MSP Sports Capital lideró una ronda de inversión para McLaren, en la que hasta participó Rob Walton, el heredero de Walmart. La inversión le dio a McLaren, un valor de 560 millones de libras. Ahí están los números. Viernes, se pasó rápido la semana. ¿Van a salir de puente? Si es así, no olviden antes votar en la descripción del episodio el capítulo que más disfrutaron esta semana. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en la Estrategia del Día. Estamos en ex-Twitter como arroba la estrategia MX o como arroba Jimena Tolama. En Instagram como arroba Jimena Business. En YouTube, los episodios completos. Nos escuchamos con Todo y Puente el lunes.